Buenos días señorita directora, mi nombre es Berber Marchand Teodoro, estudiante del módulo instalaciones eléctricas domiciliarias y mi proyecto productivo es mantenimiento de instalaciones eléctricas. Muchísimas gracias. Buenos días señorita directora, mi nombre es César Augusto, estoy llevando el módulo de mantenimiento de instalaciones eléctricas domiciliarias y estoy llevando también el proyecto productivo de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Gracias. 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 Gracias.